Saludos amigos, siempre he dicho que quienes estamos en el ejercicio del periodismo no somos personas infalibles, cometemos muchos errores y que en muchas ocasiones también podemos pues hablar cosas de una persona que no se corresponda con la realidad, sobre todo cuando recibimos informaciones, cuando recibimos fuentes que nos fallan, esas cosas pueden suceder. A mí me pasó en una ocasión de una persona que pude decir una cosa de él, que ahora inclusive somos grandes amigos, pero le pedí perdón porque la fuente, un amigo me dio una información que fue totalmente falsa de esa persona y confié en esa fuente y me falló. Digo todo esto porque los periodistas estamos expuestos a que si decimos cualquier cosa que puede alguien entenderlo como que ha sido una agresión a su moral y a su buen nombre, tiene los tribunales como vías expeditas para pues reclamar sus derechos y para que se establezcan sanciones en contra del periodista. Pero a priori la persona que se siente agraviada puede pues solicitar al mismo medio y en el mismo horario y en el mismo espacio ofrecer su versión del hecho para pues que pueda aclarar punto por punto todo lo que se ha dicho y que entiende que se le ha lesionado su honor. Y entonces eso se llama el derecho a réplica. Es decir, existe el derecho a réplica y existe también la vía de los tribunales. Las personas pueden ampararse en la ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento y someter al periodista varios casos. Se han visto varias personas que han violado esa ley y que han sido condenadas, pero la mayoría de los periodistas hemos salido pues absueltos y digo hemos porque yo he sido sometido por varias personas en ese sentido y bueno los tribunales me han descargado. Lo que quiero decir es que más de ahí usted no puede atentar contra el ejercicio de la libertad de expresión de un periodista. Y estoy hablando del caso de Marino Zapete que ha hecho pues una denuncia en torno a una pues una dama que es hermana del magistrado procurador general de la república y que Marino Marino denuncia que por causa de esa pues ha revelado que por causa de esa denuncia el procurador general de la república habría influido para ser sacado de el canal Teleradio América donde pues hacía su programa todos los días. Esa es una práctica que en nada ayuda al procurador general de la república, en nada ayuda pues a la defensa del honor de su hermana y en nada tampoco ayuda al gobierno del presidente Danilo Medina todo por el contrario. Lo que se da a entender es que hay un cercenamiento de la libertad de expresión y de opinión y que cualquier periodista que pueda decir algo o hacer una denuncia que es una de las labores que se nos reserva a los periodistas pues podríamos dentro de otras cosas salir de los medios por presiones desde el poder. Reitero, eso más mal, más bien le hace mucho mal a en este caso al procurador general de la república si era intervino y de carambola también pues daña la imagen del gobierno de que aquí pues no se respeta la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Reitero, la dama pudo haber acudido a los tribunales, me parece que ella es abogada, someter a los tribunales a los tribunales a reclamar el reparo a su honor si se sintió lesionada pero no ejercer ni ella ni su hermano presión para que Marino salga de los medios de comunicación. Y además ya eso salir de un medio, de un canal, de una emisora ya eso no significa tantas cosas porque ya las redes sociales tienen los mecanismos, hay personas ya que tienen una gran cantidad de seguidores en redes sociales y bueno pues este, hacen programas, de hecho pues rentan, tienen una rentabilidad y el costo es casi cero los programas que se cuelgan en las redes sociales, o sea ya a nadie se calla por sacarlo de un medio, ya las redes sociales son una realidad y en el caso de Marino pues conseguirá otro canal que le dirá o una emisora, ven aquí o si no, él grabará y subirá sus comentarios. Esas cosas no deben pasar y reitero, si la dama entiende que su moral ha sido lesionada ella tiene derecho a reclamarlo en justicia, tiene derecho a someter a Marino lo que no está bien, insisto, es presionar a dueños de medios para que un periodista salga de un canal de televisión o de una emisora de radio, de un periódico y lo digo yo porque lo sufrí, lo viví como se dice en cuerpo y alma y aquí estoy, mucha gente me dice, bueno te combino porque trascendiste más, porque te hiciste más figura yo no creo nada, ni que he sido figura, ni nada por el estilo simple y sencillamente hago un programa que le gusta a uno y a otros no y como hace un trabajo cualquiera, pero uno lo que quiere es que respeten su trabajo y el derecho que uno tiene a expresarse y a decir las cosas que cree y hacer las denuncias si falló, si agredió moralmente a alguien, bueno pues que nos lleven a los tribunales pero no presión ni sacar periodistas de medios porque sencillamente esos tiempos pensábamos que ya quedaron en, ya habían pertenecido a otras épocas pero todavía conforme a la denuncia de Marino Zapete eso sigue siendo tan así que él inclusive ha denunciado pues que teme por la seguridad tanto de él y de su familia y es una obligación del Estado, del gobierno y hasta del propio Ministerio Público de garantizarle su integridad física de él y de su familia ojalá y que esto pueda pues resolverse cuanto antes y Marino que siga haciendo su programa y diciendo lo que dice que se lo ha dicho a Leonel, a Hipólito, a Danilo, a todo el mundo Marino no es de nadie, ni es contra nadie puede ser hasta contra el propio Marino pero si Marino hace una cosa que él entiende que mal hasta él mismo se critica pero no lo hace mandado, ni influido, ni buscando dádivas, ni buscando recursos, ni nada ese es Marino Zapete, ese es un periodista y así hay que respetarlo, el que no esté de acuerdo con alguien que diga en su contra que lo someta y punto, pero no sacarlo de los medios hasta el próximo comentario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!